¿Por qué es importante analizar tus ventas mensuales y por género? Porque con estos datos puedes evaluar la efectividad de tus estrategias, identificar oportunidades y priorizar la experiencia de tus clientes. Con la herramienta Conoce a tu cliente, es fácil comparar tus ventas del mes actual versus el mes anterior. Y también saber cómo se distribuyen tus ventas en hombres y mujeres. ¿Qué puedes hacer con esta información? Evaluar estrategias, tener una visión inmediata de los resultados y hacer proyecciones de ventas. También si fuera el caso, identificar un declive en ventas y sus causas, personalizar el marketing, los productos y su ubicación en la tienda. Conoce a tu cliente, una herramienta importante a la que puedes acceder por ser parte de la red Diner's Glue.